Hola que tal amigos, soy Beto López de betolopez.com, experto en marketing y publicidad y hoy voy a hacer un video que posiblemente a alguno les parecerá un poco tonto, un poco absurdo, pero si vieran la cantidad de personas que se equivocan o que simplemente desconocen como enviar un correo electrónico. He recibido muchísimos correos electrónicos en donde colocan el texto en donde debe ir el asunto, en donde va el asunto va vacío, lo comparten para todos y no todos deberían de compartirlo y estos son los problemas que vamos a hablar, es una clase muy muy sencilla y de principiantes pero que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Así que si quieren ver este video de como se envía un correo electrónico correctamente, quédense al final de este video porque les voy a dar algunas sorpresas, así que iniciamos. Lo primero que vamos a hacer es obviamente abrir una cuenta de Gmail, este correo o este video perdón no habla de como abrir una cuenta de Gmail, yo voy a suponer que tu ya tienes una cuenta de Gmail de Hotmail, de Outlook o de Yahoo abierta, entonces vas a ingresar a tu correo. Si tu quisieras que te enseñe como abrir una cuenta de Gmail, pues déjamelo en los comentarios y con mucho gusto te hago un video. En la esquina superior izquierda aquí aparece la opción donde dice redactar y en la parte de abajo aparecen varias opciones, lo cual quiero ir detallando poco a poco. Donde dice recibidos son aquellos mensajes que tu vas a recibir en tu bandeja de entrada, los destacados son aquellos mensajes en donde tu les vas a colocar una estrellita para saber que son importantes. Los pospuestos son aquellos mensajes que tu colocaste que se enviaran luego, los enviados obviamente todos los que tu has enviado, los borradores, aquellos mensajes o Gmail o correos electrónicos que ya no los terminaste y se quedaron ahí listos para enviar. Luego vienen los importantes, viene un chat, los programados, vienen todos los correos y el spam o el correo no deseado. Bueno, como en esta clase lo que te voy a enseñar es como redactar un correo correctamente, pues vamos a ir donde dice redactar. Se va a abrir esta ventana y donde dice para vas a colocar el destinatario. En mi caso voy a colocar, por ejemplo, contacto arroba betolopez.com y presionas enter que este es mi correo, pues el cual ustedes pueden contactar al equipo de Beto López en cualquier duda que ustedes tengan. Ahora bien, uno de los errores más frecuentes que hacen las personas es que donde dice para colocan todos los demás correos. Por ejemplo, que ustedes se lo quieran enviar a otra persona, por ejemplo, autoridad millonaria arroba gmail.com y también lo quieren enviar a hola arroba gmail.com y que ustedes lo quieran, etc, etc. O sea, que ustedes lo quieren enviar a muchas personas. Este es un error grave que cometen todos. ¿Por qué? Porque la opción de para es únicamente para un destinatario o dos a lo sumo y las opciones que están aquí a la par. Cuando ustedes dan un clic aquí, desen cuenta que aparece CC y CCO. Esto es para enviar copias a los correos. ¿Por qué sirve o por qué no sirve esto, Beto? Porque si tú envías aquí en para, cuando la gente le dé responder, le va a responder a todas las personas. Y eso no es lo que tú quieres hacer. Si tú quisieras enviarle copia a otra persona, por ejemplo, Beto López es el contacto principal, pero tú también quieres enviar copia a otros, le das aquí donde está el CC y se te va a abrir otra pestañita. Y ahí envía los correos de copia. Por ejemplo, yo se lo voy a enviar a contacto arroba Beto López, pero también quiero enviárselo a info arroba Beto López punto com. Y también se lo quiero enviar a medios arroba Beto López punto com. El correo le va a llegar a los tres, con la diferencia que cuando info, medios o contacto respondan, solo van a responder a un destinatario y no le va a enviar a todos los correos, que es un error frecuente. También hay otra opción que se llama CCO, que esta opción es para enviar copias, pero ocultas. Supongamos que tú le vas a enviar el correo a contacto y también le vas a enviar una copia a info y le envías una copia a medios. Estas tres personas van a ver que tú enviaste un correo, pero si tú quieres mandar una copia oculta, pues vas a colocar aquí donde dice CCO, supongamos que es auditoría. Yo no quiero que miren auditoría. Yo no quiero que miren Beto López punto com. Los de auditoría que tú le estás enviando un correo, por ejemplo, facturación o al jefe. Las personas no saben que les enviaron un correo porque solo van a aparecer estas opciones. Bueno, y voy a colocar aquí autoridad para que tú puedas ver autoridad millonaria arroba gmail punto com. Solo para enviármela a este correo que yo hice solo de prueba. En asunto vas a colocar el tema principal del correo. Por ejemplo, planificación 2022 en asunto. No van a colocar el texto en el asunto, solo el título principal y luego van a empezar a escribir el correo. Por este medio te, bueno, saludan y todo. Por este medio te adjunto la planificación para el semestre enero, junio 2022. Atentamente y ya firman ustedes. Beto López. Aunque pueden crear firmas personalizadas, también lo pueden hacer. En la parte de abajo del correo aparece un botón azul para enviar y aquí ya podrían enviar el correo. O ahora pueden programar el envío. Si ustedes se van a ir de vacaciones y el correo tienen que enviarlo hasta el próximo día, pueden programar el envío. También hay opciones para cambiar el formato del correo. Si ustedes quisieran cambiar el formato, el color, la apariencia, negrita, etcétera, lo pueden cambiar. Hay un candadito en donde puedes adjuntar archivos. Por ejemplo, voy a adjuntar este video mp4. Pueden adjuntar archivos donde está este ganchito como clip. También pueden crear un link. Por ejemplo, que yo quisiera que las personas se fueran a betolopez.com. Pueden seleccionar la palabra. Se van aquí donde está el ganchito y pueden direccionar a Beto López. Quiere decir que las personas cuando den un clic van a direccionar a Beto López. Luego están los formatos, negritas, otras cosas que aparecen ahí. Luego hay unos emojis que te pueden servir. Si quisieras, está la opción de Drive. Está la opción para insertar una foto directamente al correo. Activar el modo confidencial e insertar una firma. Que eso se los puedo enseñar en otro correo. Si ustedes quisieran cómo crear una firma. Y listo. De esta forma es la forma correcta de enviar un correo. Para, copia, copia oculta y como debe ser. Vamos a darle enviar. Y cuando ya le dimos enviar, date cuenta que las personas van a recibir así el correo. Mira, yo, o sea, porque yo mismo me lo estoy enviando. Va a salir el titular, planificación. Y al dar un clic, date cuenta que va a salir. Los correos en donde se fue. Contacto, info, por ejemplo. Medios, auditoría. Y como copia privada va a salir auditoría.betolopez.com Obviamente a mí me sale porque yo estoy enviando ese correo desde mi mismo correo. Pero a las personas de infomedios no les va a llegar eso. Entonces no van a saber. Y por último aparece aquí el link que les mostré. Que al dar un clic, pues va a abrir el link de la página de Beto López. Que sería esta. Y ya aparece también el video en la parte de acá. Bueno, esto es todo amigos. Si tienen dudas o si quieren que hagamos un tema sobre firmas. Pues con mucho gusto o como crear un correo. Con mucho gusto la haremos. Amigos, yo sé que es obvio. Pero es interesante saber para qué sirvió un correo electrónico. Te va a ser mucho más productivo y mucho más profesional y funcional. Recuerda que de este lado te dejo una descripción para que te suscribas a mi canal. Y para que actives la campanita para que te lleguen los mensajes o correos o tips como estos que estoy dando. Que en el 2022 voy a dar tips como estos también de Empresa Realidad. Que les van a servir a los emprendedores. También te dejo mi Instagram. En donde... Uy, ya le di al micrófono ahí. En donde subo información día a día. Y tips. Y ahora estamos subiendo Reels cada semana. Que les van a ayudar a crecer como emprendedores. También los invito a que visiten mi academia online. En donde tengo cursos de marketing, de publicidad, de diseño gráfico, editoriales, web. De este lado. En donde puedes ingresar a academia.betolopez.com Amigos, yo les envío un fuerte abrazo en la descripción. Te estoy dejando libros gratuitos. Más de 100 libros gratuitos de marketing. Te estoy dejando descuentos para web. Te estoy dejando descuentos para hosting. Te estoy dejando también clases gratuitas de cómo crear una página web. Y cómo hacer una campaña publicidad. Soy Beto López. Ay, se me fue un gallo en este 2022. Ya estoy cambiando de voz también. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!